Estaba por ahí donde estabas apuntando y los otros estaban ahí por punto morado en airfield Nunca digas marte ¡Oh! ¡Ándale con tu puta mora! ¡Buenísima! ¿Qué fue esto? Bueno, bueno ¿Puedo caer por la caja? Ay, ya, ya ¿Qué pasa si no pongo mi pedo? Paso con... El pin de acá No, atrás de mí Ah, queda ese, queda ese, está reclamando Oh, no El movimiento Está solo, está solo Voy con el pan Coordenadas marcadas ¿Qué? Gracias.